Centro de operaciones Tigre Hola, buenas noches, se está incendiando un auto en Marcos Astres y Riccieri acá en Ricardo Rojas, está justo el tótem en el frente Sí, ya lo tenemos por visual, ya van los bomberos Dale, gracias No, de nada ¿Cuántas? ¿Cuántas? Cuántas, se acerca a Marcos Astres y Riccieri Alerta Tigre, me informan un incendio vehicular para verificar, por favor Ahí nos acercamos ¿Paste, 50? Estimativo el incendio de vehículos en vivo, bomberos Estimativo el incendio de vehículos en vivo, bomberos ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.